Estoy más enojado que la chucha, ¿saben por qué? Porque hice el video de Estocolmo, ¿cierto? Excelente paraje para ir a grabar, precioso todo Y YouTube me lo desmonetiza no una, sino dos veces ¿Por qué? Porque no sé YouTube prefiere que me quede sentado en mi habitación Viendo memes, weón, sin hacer absolutamente nada útil Que enseñarle un poco de cultura a weones de mierda Entonces, pedí que me mandaran video al asilo Porque eso, que mal, ¿cierto, weón? De verdad, por primera vez en mi vida quería entregarle cultura a usted En vez de enseñarle memes malos Y, bueno, YouTube me pega una patada en la raja y me manda a acostar Aquí estamos con el exo de Buenos Minas, que me van a acompañar Sobre relacionando y sobre exagerando sus expresiones con respecto a estos memes Así que, vamos Ya, ahora sí empezamos Ahora sí empezamos, qué mal Espérate, quiero ver, quiero ver Puedo mostrar uno así como ¡Anda aislando! ¡Las platas hicieron! Ya, este video es del año de la mierda, es del 2009 weón, el próximo año cumple 10 años, coches madre weón, que mal. ¡Corre cachulo! ¡No! Esa wea obviamente Cristian, no la ponga, yo te saco la... No, lo que pasa es que estoy filmando porque el supervisor del restaurante escucho un ruido de atrás, y vino a eso mal, y eso es una pareja que están teniendo relato. ¡Ya, puta de los weones! No ponga eso a Cristian tampoco. ¡No! ¡No! ¡Ya, puta de los weones! ¡Ya, puta de los weones! ¡Ya, puta de los weones! ¡Ay, eso era todo, que mal weón! ¡Ay, me da risa porque, como que le hace cariño al final weón! Digo, ya estoy mejor weón. Ayúdame. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, bien! ¡Que buena weón! emoción C buyer upfront ! Mira, te lo juro que sigo preguntándome si esa es una mujer o un hombre. ¿Te imaginas ahí? El weón que grabó esas voces, grabando en la soledad de su habitación gritando esas mierdas A la nada, buen ¿Al que dice acá? No es por ser pesado, pero crea tus propios videos sin depender de la ayuda externa Ah, sí, da un segundo que voy a tomar bien en consideración tu opinión Exo, se parece a tu vieja, buen No, mira Conchito mal Se va a morir, buen Oh, buen Buen, yo no esperaba eso, buen Pero para nada Ahora sí Oh, qué mal, buen La gente cada vez baja mal el nivel, buen Auxilio, los humanos están escapando ¿Qué tal ve las manos de encima, changos mugrosos? ¿Puede hablar? He can talk I can sing No podemos reírnos de eso, Cristian, no podemos poner eso, perdón ¿Han visto este o no? Este yo lo creo que, mira Aquí Puro fiorazo en la cabeza Y el hueón lo mira así como, no puedo creer que de verdad lo hiciste, hueón Oh, Dios santo Oh, Dios santo, hueón en la boca ¿Qué mando ponga esa, güey? ¿Qué? Espérate, ¿qué, güeya? ¿Pero qué es? ¡Chucha! Pero, güey, ¿lo habrá sujetado o no? No, no quiero saber de esta, güeya me tiene trauma, este día ¿Sabes qué? Aunque no lo crean me alegro que haya salido esa mierda, bueno ¿Ustedes han visto la gente en sus casas? Ustedes, chiquillos, lo han visto supongo el fatídico, ¿no? El horrible, güeya A mí, yo cuando vi ese video el sin censura dije, güeya, no puedo creer que el cuerpo humano esté diseñado para esta, güeya porque literalmente de ahí podíais colgar botellas de vino, güey Hubo un tiempo en donde de verdad quería que Canelita muriera, güey pero no que muriera el meme, que muriera el conejo así como, güey, ojalá ojalá no vuelva a aparecer más pero después aprendí a amarla, aprendí a quererla ¡Suscríbete! 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 Cuando veo estos videos como que mi capacidad de conocimiento baja caleta ¡Suscríbete! mire como esta mi el video no pero weon por favor y cuando termina weon oh no aqui vino weon no aqui vino por favor aqui vino weon no ay pero chucha yo pensé que había Yo pensé que había algún remate, pues, no hay nada Se acabó la wea nomás ¿Por qué, weón? ¡Oh, es que ni siquiera como que... No sé lo que le pasa a la mija, weón ¡Es que eres! ¡Es que eres! ¡No! ¡El paso del Fortnite! ¡A ver cómo es el paso del Fortnite! ¡No! ¡Qué asco, weón! ¡Ah, pero qué chucha, weón! ¡Es que cuando no lo haga él, le sale tan mal, weón! ¡No! Si le pasa algo a esos perros, me muero, weón ¿Qué le va a pasar? Se va a caer pa' atrás, ¿o no? No Bueno, eso sí que fue tiempo de desperdicio ¿Saben qué es lo chistoso de esto? Es que en este video este weón está libre, weón Ahora no Ahora no Hashtag NoFree69, weón Que se quede ahí nomás No, 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 lo saca, lo saca, lo saca ¿Por qué? Me vuelo y después lo... ¡Haztag ¿Qué te ha podido censurarlo? ¡Por favor! A ver qué es esto, weón Ahora postemos Ya Que wea Ya weon No esa wea No es re falsa weon Yo encuentro que es re falsa Es que weon como nos toma weon No weon Weon las amarria que le pega ahi Como eres Un juguete weon Este ya lo he visto weon Me gusta esa weon Me gusta Es Michael Jackson Es Michael Jackson Que grande weon Que se sentirá toda tu vida que te digan que eres Michael Jackson Que te metis vos viejo repollo Y la concha de tu madre Vieja repollo le dice Donde te vea te vas a pescarte a puros palos Hoy no te vas a ponerte los más malados Y desde cuando la leche pulita le echaste en merken Sapo y la perra en la concha de tu madre Es perdizo el moco de tu taita Quien fue la puta maraca Se abrió de pata saliste vos Te lo pongo Te lo dejo en la cama En tu viejo Mira hasta el espejo Lo yo que te dejo Pendejo concha de tu madre Que en el cename te aceptan Concha de tu madre Estás acostumbrado a tomar pan con mantequilla Con purita con cereal Pero desde cuando le echaste en merken Concha de tu madre Que estáis tan picados choro Es que me da pena porque El de abajo como que lo mira Así como por favor No estoy tranquilo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Que mal guan Un video educativo ese La luna Calisto Mercurio Marte Venus La tierra Kepler 22b ¿Puedo saltarla o no? ¿Son las estrellas más grandes porque tienen? Mira 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 Tu vieja al final o no? Que mal Es que son muchos videos Buen Si ya lo vi Chica de cara es un bebé No pero mira el guan al lado Mira mira el pobre viejo Buen No Es que le voy a botar en el café y todo Oh que bueno Eso fue todo Si les gustó por favor Suscríbete para más vlogs en Estocolmo No olvides dejarle un me gusta y suscribirte Chiquillos dos cositas que comentarles Primero Ya dos cosas que comentarles chiquillos Primero Estoy en la casa nueva Así que si ven cosas distintas Todo esto se supone que lo voy a llenar Como con esponja aislante Y esa mierda pero la tengo que comprar Y por ahora van a ver este fondo como con las cajas Y el aire acondicionado y todas esas cosas También mencionarles de que voy a hacer un streaming solidario Este 30 de noviembre y 1 de diciembre Va a ser la streamton Si van a decir Oye weón Y que va a pasar con la yutón del sodo y del bardo Me importa una tula Yo creo que a la mayoría de los chilenos actualmente le importa una tula lo que pasa con esos dos A mi me da igual que hagan las weas que quieran Yo voy a hacerlo de mi parte Y ojalá estar con todos ustedes Vamos a tener un montón de premiositos Incluso para que vean Envidia me mandó esto para regalarme Voy a regalar una 1060 Voy a regalar un montón de cosas a la gente que dona a la causa de la teletona y todo eso No olviden tampoco seguirme en mis redes sociales En Instagram que subí una foto con Luisito Comunica también Y seguirme que hago streaming todos los días en Facebook ahora Preguntan, no me pregunten por qué conche su madre Porque ya saben la respuesta en el fondo de su corazón Fue un placer estar acá con ustedes Chiquillos muchas gracias por participar conmigo también Adiós Y que les vaya bien y que les vaya bonito Muy buenas noches Los pastores Ah la voy a quedar bien